...y el contrario, ay, tranquilo y es más sabio Ella se vive después de la banda y se va en carro Ella estamos cerca del pasto Todavía no me cebo porque vos no viste que seas un nefasto Yo tengo este equipo como vos no lo subasto Yo solo me arrependo, yo tengo lo que gasto Ay, es como tomar las decisiones Algunos que se pierden no responden opiniones Es como lo hago, vos perdés las direcciones Y ahora no entendés mis canciones Ay, va a ser más molesto Yo no soy modesto, claro de esto me manifiesto Y vos sos lo peor, como vos suenas vuestro Nada que decir, pero igual es esto Ay, vos te hallaba tranquilo Yo tengo este rap, vos te hallaba y siempre con estilo Y quiero ver que mi destino se siente en la historia Dentro en la carrera como galgo y palco es folia La que sos vos, yo estoy en un grupo De 50 segundos Cambio Yo, yo estoy en un grupo Yo, hijo de puta Para qué carajo lo dejé empezar Si agarró la mente y no la puso a trabajar No compuso un buen rap No uso uso del vocabulario Mi recurso es el uso que te puedo enseñar Para que sepas un poco que sos careta Vos loco que estoy fumeta Pero hoy no estoy loco Porque no tengo fa Y vos tampoco tenés fa Y la big son se fue Fua Date cuenta como suena el rap Como entra en el clap Otra vez yo te puedo matar y siempre cuento un fra Ustedes acuerdan de los caras ese clásico Date cuenta como lo hago yo bajo a este parásito Que no sabe y quiere ser un agente patógeno Me mira con cara de guacho y le falta el oxígeno ¿Con qué carajo rima eso, no? Date cuenta como mi palabra es como un fenómeno Es el cario que no entró con un vocabulario Es más, intento en el compás No le das a diario Yo informo palabras Las transformo como un diario Y las vuelco en tu ritmo Y también en escenarios Me como que vuelco pura información Tengo miles de palabras que ensambla Cada acción Es como que ensambla Este solamente viene con la luz interior del alba Y mantiene calma Y este tiene palma Rapea, crea ideas que se expulsan desde el alma Cada vez que tiras cristal de nuevo te lo hace así Date cuenta que esos frases pasen pa'l MC ¡Tiempo! ¡Oh, shit! ¡Ahora plaza! ¡Eh, dale! ¡Dale, dale a la vuelta! ¡Esta es final! ¡Ah, ah, ah! ¡Bueno, bueno! ¡Uh! 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 No puedo creer que la final esté más buena, más ya lanzado, más me retín No como vos, que sos cualquiera, intentas hacerlo en este ring Son inválidas las cosas que vos me decís, no te creas un pin, tengo el botiquín de emergencia Por si por ahí lástimo tu audiencia, o tu audición, mi visión, siempre va más allá de la experiencia, represento un clap porque clap para mí es transparencia, cada vez que represento entro justo y mato apariencia, malo de MC sin grato, solamente ring gato, cada vez que hago freestyle tu style suena ingrato, mis datos te los paso yo, mis gatos, como estos que no pudieron, solamente yo los retrato, nitrato, solamente perfecto, dialecto de inyecto, nitrato, cada vez que yo tiro mi palabra, lo hago y no por un contrato, yo no rapeo por una firma, solamente mi ama me confirma, que puedo seguir tirando palabras y de raper me tiran, porque lo soy, porque lo soy, en la competo que bajo estoy, cada vez que yo rapeo empleo ideas, estáis frío, lo destroy, no tengo ni ganas, pero tengo mi hermano en la gente marina, yo 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 y antes es un delirante, ya nunca es contrincante, vamos a ver este rap a ver si el pibe se convierte en perseverante, puede hacer este ritmo que la verdad suena mas constante se preocupa mas por si soy un king, en realidad el under que tiene adelante, ay vamos a hacerlo Y ahora me voy a convertir en todo un ladri A demostrar que no es ágil Que venís con cara de rudo pero sos frágil Ahora te muestro este rap Y habla de que me ganó en el 2K Y yo me acuerdo cuando en Las Vegas pedazos dijiste gané con Sagi Ahí se hace un descanso Así que no me aprendes de batallas anteriores No te los honores en mi presencia Y demostrame que sos coherente, payaso Así es como lo clavo Y la verdad no me pierdo en un trazo Porque sos el relleno de la bomba Y terminás siendo la pared más graso Ah, no sé, cualquier cosa Ya me quiero ir a mi casa Hoy pinta polleria Vos también te pintas pedazos de grasa Ah, no te digo Y sos un chico en la gorrita Y en otoño un fit, una señorita Ay, por favor, eso no la encendiste Pero viste la marca que es medio gay Y vos la conocés porque te la busiste en el medio del espejo con un delay Ay, dijiste, me queda bien a ver el espejito que me dice Ahora me pongo bizarro porque Te vas en carro y ya lo predije Tiempo 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 Tres, dos, dos Pasan, Miguel ¡Docca! 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 ¡Gracias!